En el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 1, comienza una historia muy interesante. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero él que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al huir eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Un paréntesis ahí, yo creo que con los años de madurez se dieron cuenta de la profunda verdad que Jesús había declarado, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hoy quiero hablar contigo del concepto para y vete. Para del verbo parar de detener algo. A veces los niños juegan un juego que le llaman luz roja, luz verde, ¿verdad? Entonces cuando van corriendo, alguien grita, luz roja. Entonces todos se tienen que detener, tienen que parar ahí donde están en ese momento, congelarse. Después alguien grita, luz verde. Y empiezan a correr de nuevo. Y por un lado, hoy Dios nos está diciendo a nosotros como sus hijos. Luz roja, luz verde. Para y vete. Ahora, estas dos palabras son una contradicción. Uno quiere decir exactamente lo opuesto de la otra palabra. Entonces uno empieza a pensar y tratar de entender. Entonces a qué se refiere Dios o a qué se refiere hoy el pastor o la Biblia. Lo que nos va a mostrar, pues hoy vamos a explorar eso. Pero regresamos aquí a la historia de esta mujer que la habían agarrado en el acto de adulterio. Y vemos como tres diferentes perspectivas. La primera perspectiva es de la mujer. Pobrecita. Que decidió pecar y ahora su pecado de algo de lo más íntimo, ahora ha sido expuesto de la manera más pública posible. Eso no solamente fue Jesús y unos hombres religiosos, sino una multitud de personas que se estaban dando cuenta de lo que esta mujer había hecho. Entonces vemos la perspectiva de ella. Segundo, vemos la perspectiva de los líderes religiosos diciendo Jesús, la ley de Moisés dice esto. ¿Tú qué dices? Vamos a matarla aquí. Vamos a condenarla a la muerte que ella merece. Y después vemos una tercera perspectiva. La de Jesucristo. Yo creo que cada uno sentado aquí hoy, en algún momento en nuestra vida hemos podido identificarnos, o con la mujer, o con los líderes. De que hemos sentido la condenación o hemos condenado. Cuando nuestra oración debe de ser tener la perspectiva de Jesús. De extender gracia y perdón. Pero volvemos al verso 11 por un momento. Cuando Jesús le dice unas cosas muy interesantes a esta mujer. Dice, vete y no peques más. Por un lado, vete, entonces arranca, comienza. Por otro lado, deja de hacer algo, no peques más. En otras palabras, deja de pecar y comienza a vivir en libertad. Esto fue el mensaje de Jesús a esa mujer. Si lo vamos pensando, es lo que Dios, es lo que Jesucristo quería comunicar a esa mujer y lo que nos quiere comunicar hoy. Deja de pecar y comienza a vivir en libertad. La mayoría del avance en nuestra vida viene al dejar de hacer una cosa y comenzar a hacer otra. No uno a la otra, sino las dos cosas. Si de veras queremos progresar, tenemos que dejar de hacer una cosa y comenzar a hacer otra. Vamos a usar algo muy práctico para entender este principio muy profundo. Que serían las finanzas. Si uno quiere avanzar financieramente y quiere avanzar rápidamente, debe de dejar de gastar en lo que no debe estar gastando y simultáneamente comenzar a ahorrar. Ahora, podemos comenzar a ahorrar sin dejar de gastar mal, pero no vamos a hacer un movimiento muy fuerte en nuestro estado financiero. O podemos dejar de gastar mal, pero tampoco estamos ahorrando y tampoco vemos el mismo avance. El avance mayor que vamos a ver en nuestras finanzas es dejar de gastar mal y comenzar a ahorrar o invertir. Ese es el cambio más drástico. Esto es lo que Dios quiere para nosotros hoy espiritualmente también. De parar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras. También podemos usar el ejemplo de la comida. Si queremos avanzar en nuestra condición física, debemos de dejar de comer mal, pero también al mismo tiempo comenzar a comer bien. Cosas saludables. En cuanto a eso del cuerpo físico, también el ejercicio, ¿no? Debemos de dejar de estar sentados y comenzar a mover el cuerpo, a hacer ejercicio. Yo me acuerdo cuando entrenaba para un maratón. A veces la gente piensa que correr una mía lo llaman un maratón. Pero un maratón en sí son 26.2 millas, son 40 kilómetros, ¿no? Entonces, a veces alguien me ha dicho, ah, fui a correr un maratón el sábado. Y dije, ¿de veras el sábado? Sí. Sí, corrí unos 5 kilómetros. Y dije, bueno, qué bueno, felicidades, pero eso no es un maratón. Un maratón son 40 kilómetros, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba en ese proceso de entrenar, estaba un poquito sobrepeso. Y a través del entrenamiento empecé a bajar un poquito de peso. Y algunos otros que ya habían corrido maratones me dijeron, ya tenían más experiencia que yo en eso. Me dijeron, te vas a sorprender de la gente que te van a pasar durante la carrera. Dije, ¿por qué? Dice, porque van a estar sobrepeso. Dije, ¿cómo es posible? Dice, sí, 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 claro. Es que están avanzando en algo, ya saben cómo correr largas distancias y hasta correr rápidamente. Pero no han tomado la decisión de dejar de comer mal. Entonces, siguen un poquito sobrepeso, pero lo bueno es de que están corriendo. Algo dice, algo bueno está sucediendo, ¿verdad? Y cuando llegué a la carrera, precisamente sucedió eso. Yo iba corriendo, más o menos en buena condición, pero mi primera vez correr, y empiezo a ver gente que me está pasando. Yo digo, mira este gordito que me acaba de pasar. ¿Qué me pasa? Entonces, empecé a notar eso, que es verdad. Pero cuando íbamos, me acuerdo, la cosa de más desánimo durante toda esa carrera, además de que me había enfermado grave tres semanas antes de correr, fue cuando, en la manera que habían diseñado la ruta del maratón, que cuando llegamos, creo que era mía 13 de los 26 mías, llegó un punto donde había como una, como un par de mías donde uno hacía una vuelta U, ¿no? Que íbamos corriendo en esta dirección y después dábamos vuelta. Entonces, los que iban enfrente, los empezamos a ver, los que íbamos atrás. Y cuando yo me di cuenta de las personas y cómo corrían y qué tan avanzado, cuántas mías me iban por adelantado, fue un desánimo. Pero algo así noté en los que ganaron ese día y los que iban enfrente. Estaban en buena condición. Era obvio que se estaban alimentando bien. Que habían dejado de comer mal, estaban comiendo bien. Habían dejado de estar sentados y habían entrenado porque el avance mayor que vamos a ver en nuestra vida es dejar de hacer algo y comenzar a hacer otra cosa. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces preguntamos, Dios, ¿por qué no estoy avanzando más en mi relación contigo? Mira todo lo que he comenzado a hacer. Comencé a leer la palabra. Comencé a asistir a la iglesia. Comencé a hacer esto. Y Dios dice, pero no has dejado de hacer esto o pensar aquello. No has permitido ser renovado en tu mente. El avance más grande en nuestra vida va a suceder al dejar una cosa y comenzar otra. Cuando llega la gracia, no dice, quédate y sigue pecando. Si no dice, vete y no peques más. Esto va a ser vital hoy entender doctrinalmente, bíblicamente, cómo opera y funciona la gracia en nuestras vidas. Porque si no, podemos equivocarnos y podemos abusar de la gracia de Dios. Pensando que la gracia dice, quédate y sigue pecando. Dios te ama. Dios sí te ama. Pero la gracia dice, vete y no peques más. Hay dos cosas importantes que tenemos que entender acerca del pecado. Número uno, Dios nos perdona. Esa es una verdad absoluta que encontramos. Es el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. Que hay un Dios que nos ama tanto que Él nos perdona de nuestros pecados. Segundo, igual de importante, Dios no quiere que sigamos pecando. Y tenemos que entender las dos cosas simultáneamente. Dios me va a perdonar, pero Él no quiere que yo siga pecando. Por esto aún en Primera de Juan, cuando habla acerca del pecado, dice, no deben de pecar. Pero si caen en pecado, Dios es fiel para perdonarte. Y si somos inmaduros espiritualmente, solamente nos vamos a enfocar en la primera cosa. Que Dios me va a perdonar. Pero tenemos que entender este segundo principio. Dios no quiere que sigamos pecando. Entiéndelo de esta manera. El mismo Dios, cuya gracia nos perdona de nuestro pecado, es el mismo Dios quien nos dice, no peques más. Piénsalo. Es el mismo Dios. Jesús en la misma frase, en el mismo mensaje, a esta mujer le explica esas dos cosas. Vete y no peques más. Si, ella recibió la gracia, ella recibió el perdón. Pero también recibió esa instrucción, deja de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, cuya gracia nos perdona de nuestro pecado, es el mismo Dios quien nos dice, no peques más. Porque las dos cosas, los dos mensajes, muestran su amor hacia nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos perdona de nuestros pecados? Porque nos ama. ¿Sabe por qué nos dice, nos siguen pecando? Porque nos ama. Y podemos ser engañados a pensar de que, bueno, Dios es amor, me va a perdonar, entonces ahí le sigo. Y eso no es verdad. Dios te ama lo suficiente para sacarte de donde estás y decirte, no regresa ahí. ¿Por qué lo digo? Porque posiblemente Dios te ha traído en esta mañana, te ha conectado con nosotros hoy, porque te ama tanto, que dice, es tiempo de dejar esta vida y comenzar una nueva vida en mí. Vete, vete y no peques más. El perdón de nuestro pecado no es un proceso pasivo, sino la respuesta de un Dios santo a los que se arrepienten. Quiero dejar un segundo ahí para contemplar lo que acabamos de decir. El perdón de nuestros pecados no es un proceso pasivo. ¿Qué es un proceso pasivo? Es algo automático que sucede detrás del escenario. Es algo semi-automático. En cambio, algo activo, algo que uno ha tomado una decisión, en este caso, de pedir perdón, así funciona la gracia. Nosotros no vamos a pensar, bueno, creo en la gracia de Dios, entonces, si yo peco o no peco, pues la gracia lo va a cubrir. La gracia de Dios está disponible si nosotros pedimos perdón. Espero que lo estén captando hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo funciona el pecado, cómo funciona la gracia. ¿Y qué es pedir perdón? Es un principio tan vital para nuestras vidas. Ahora, hay un concepto que tenemos que entender. Arrepentirse quiere decir dar una vuelta de 180 grados. Ese es el plan de Dios. En otras palabras, yo voy caminando en esta dirección. Me doy cuenta, voy mal. Estoy en el pecado. Entonces digo, Dios, perdóname. Ahora, para algunos al decir, Dios, perdóname es, Dios, perdón. Me doy cuenta que lo que estoy haciendo es malo y sigue uno caminando en lo malo. Porque se siente malo, porque otro te cachó. Entonces, si hay lágrimas y te sientes mal, porque sabes que es incorrecto, porque sabes que otros se han dado cuenta de tu error. Pero lo que deberás es pedir perdón, arrepentirse es, Dios, me siento mal por lo que hice. Y ahora tomo una decisión de caminar en otra dirección. De dejar esto y comenzar aquello. Así funciona el perdón, el arrepentirse de nuestros pecados. Este es el plan de Dios. Pero el ciclo vicioso del pecado es dar una vuelta 360 grados. ¿Sabe dónde termina si das una vuelta de 360 grados? Exactamente donde comenzaste. El ciclo vicioso del pecado es dar una vuelta de 360 grados. Este es el plan del diablo. En otras palabras, oh, me cacharon, oh, me siento mal, oh, la Biblia dice que no debo hacer esto. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y aquí regresó a lo mismo. Sonaba como una canción, ¿no? Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y es regresar a lo mismo. Me da risa cuando la gente dice, sí, es que tuve que hacer un cambio, tuve que hacer una vuelta de 360 grados, digo. Quieres decir 180, ¿no? En otras palabras, si hacemos cambios de 360 grados, estamos regresando exactamente a donde estábamos. La Biblia lo explica de esta manera. Es como un perro que regresa al vómito. Comerlo. Dios te ama tanto que te trajo a este lugar hoy para recordarte que su gracia te basta y Él te perdona de todos tus pecados. Amén. Amén. Y también te ama tanto que te trajo a este lugar para avisarte, no peques más. Ahora, ¿nadie aplaudió ahí? Pero se dan cuenta, se dan cuenta, ¿qué tanta más fácil es? Sí, Dios, tú me vas a perdonar. Pero cuando viene la otra parte de la instrucción, después de haber recibido la gracia, después de no ser condenado por los demás, que es el siguiente mensaje, ¿qué es lo que te va a llevar de donde estás ahorita en tu caminar con Dios a donde Dios quiere llevarte? Es darle gracias por su gracia y obedecer su palabra y no pecar más. Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el pecado en Juan 8, vete y no peques más, ¿a dónde quería que ella fuera? Porque dice, vete. Yo conociendo las otras palabras de Jesús y los otros ejemplos, Él no estaba diciendo, vete de mi presencia. No, ese no es el corazón de Jesús para nada. Geográficamente, literalmente en ese momento estaban en el templo, nos dice la historia aquí en Juan 8. Yo no creo que estaba diciendo, vete de este lugar. Vemos los discípulos en Hechos que iban cada día al templo. No, no fue eso. ¿A qué se refería? Está diciendo, vete del pecado. Vete de esta vida que te está destruyendo y que está destruyendo a los demás. Entonces, Jesús quería que ella fuera lejos del pecado. Y es el mensaje para cada uno de nosotros hoy. Vete y no peques más. Hoy Dios nos dice, para y vete. Deja de hacer esto, comienza a hacer aquello. En el siguiente capítulo encontramos otra historia interesante. Este no tiene que ver tanto con el pecado. Bueno, al principio sí. En Juan 9, verso 1 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Ahora, quiero que notes algo. Dice, ciego, ¿desde hace cuánto? ¿Un año? ¿En su niñez? No, desde nacimiento. Rabí. ¿Por qué nació ciego este hombre? De preguntar en sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Con todo respeto, esta es una de las preguntas más tontas que encontramos en toda la palabra de Dios. Te voy a explicar por qué. Porque acaba de decir aquí que este hombre nació ciego. Entonces, ¿qué pasó? ¿Empezó a pecar en el vientre de su madre? Porque la pregunta es si fueron por sus pecados o por los de sus padres. Ahora, déjame explicarte algo también. Mientras estamos en este tema, es algo importante. Como esta iglesia predicamos balance radical. En otras palabras, no queremos ser llevados a un extremo u otro extremo de doctrina. Pero si no, analizar lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta. Y cuando buscamos su palabra, encontramos las respuestas a preguntas difíciles. Y esta pregunta es incorrecta para comenzar. Porque sabemos que este hombre nació ciego. Entonces, no hubieran sido por sus pecados. Porque si un bebé recién nacido no puede pecar, mucho menos un bebé en el vientre de su madre. ¿Ok? Bebés no saben qué es correcto e incorrecto. No tienen todavía esa habilidad de tomar decisiones. Son bebés. Y mucho menos cuando están en el vientre de su madre. Pero vamos a hablar por un momento acerca de la conexión entre pecado y enfermedad. Una pregunta delicada, ¿no? Quiero explicarles algo. Por supuesto, sabemos que el resultado del pecado continuo en nuestra vida, hay ciertos pecados que pueden causar enfermedad a nuestro cuerpo físico. Es muy obvio. Puedes pensar en algunos pecados en este momento. Pecados de acolismo, de estar borracho. ¿Cómo eso puede afectar internamente los órganos del cuerpo humano? ¿Vivir una vida en pecado sexual puede afectarte físicamente? Es muy obvio que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Pero también yo conozco de hombres y mujeres de Dios, fieles. Que no solamente son fieles a Él, sino fieles sirviendo a los demás. Que sufren de enfermedades. Y falta una lógica muy básica aquí. Si enfermedad es el resultado de pecar, en otras palabras, si una persona persiste en el pecado continuamente, van a terminar enfermos. ¿Por qué el fundador de Playboy, Hugh Hefner, acaba de morir no sé cuándo, pero tenía 90 y algo años de edad? Explícame eso. No tiene sentido, ¿verdad? Y Jesús también explicó a sus discípulos que su pregunta no tiene sentido. Porque preguntaron, ¿fue por los pecados de este o los pecados de sus papás? También contradiciendo la palabra de Dios, porque aún en el Antiguo Testamento, cuando estaban bajo la ley, a veces una ley dura, decía la palabra y la ley del Antiguo Testamento, que los padres no deben de sufrir las consecuencias de los pecados de sus hijos y viceversa. Por eso les digo, fue una de las preguntas más tontas que los discípulos pudieron haber preguntado. Y así es como responde Jesús, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Ajá. Sabemos entonces que puede haber enfermedades que no son culpa de nadie. Importante doctrinalmente entender esto, mis hermanos. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Ahora, verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Imagínate, si tú pasas conmigo al final la reunión, pastor, ¿puedes orar conmigo? Digo, sí, te metes a Google, iglesia en Dallas, Fort Worth, otra iglesia hispana, que no sea mundo de fe, donde puedo asistir. No, es que, qué manera más interesante de sanar a una persona. Después le dijo, ve, ahí está esa palabra, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Qué bonita historia, ¿no? Un milagro que sucedió aquí. Jesús dice, vete, ve a lavarte, ahí. Y el lugar a donde lo manda, quiere decir enviado. Como que cumpliendo una profecía muy interesante. Porque llevaba ese nombre ya por siglos, en esa cultura ahí en Jerusalén. Y Jesús lo envía. Como algo de simbolismo muy, muy especial ahí. Pero, ¿qué tal si no hubiera sido sanado? ¿Qué tal si la historia termina en el verso 3? Y Jesús dijo, nació así, para que Dios pudiera ser glorificado. Automáticamente asumimos, y a lo mejor es lo correcto, de que la manera que se iba a glorificar, es porque Jesús lo iba a sanar. Pero, ¿qué tal si no? Y tal vez una de las cosas, además del pecado, donde Dios dice, deja de hacer esto. Es en la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Por qué? Deja de preguntar, ¿por qué sucedió esto? Tú pensabas, que eres el único en este lugar, que ha tenido esas preguntas profundas para Dios. Dios, Dios, yo te amo, yo sé que tú me amas, pero ¿por qué sucedió aquello? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no haces nada de esto? Son preguntas profundas, difíciles y muy reales, que pocas veces se hablan en la iglesia. Pero vamos a ser sinceros. Tal vez Dios está diciendo hoy, deja de preguntar, ¿por qué sucedió esto? Y comienza a declarar, que todos verán, el poder de Dios, en esto. Amén. Se requiere fe, para creer en milagros. Y se requiere aún más fe, para seguir confiando en Dios, cuando no ves el milagro. Deja de preguntar, ¿por qué? Comienza a declarar, que de alguna manera, Dios será glorificado en esto. Podemos aprender del ejemplo de Job. Dijo, el Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Para y vete. Deja y comienza. A todos que estamos aquí hoy, a cada persona que nos mira en este momento. Entendemos el llamado de ser sus discípulos. Nota lo que dice Marcos 8.34. Entonces, llamó a la multitud, para que se uniera a los discípulos, y dijo, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz, Y seguirme. Puedes ver ahí, lo que uno tiene que dejar. Su manera egoísta de vivir. Y hablando de discípulos, ¿Cuál fue la gran comisión? Por lo tanto, vayan. Aquí está esta palabra otra vez de ir. Vayan, y hagan discípulos de todas las naciones, Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Vayan. Dejan. Abandonan su manera egoísta de vivir. Vayan y hagan discípulos. Deja de vivir para ti mismo, Y comienza a ser discípulos. Este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros hoy. Para y vete. Te invito a cerrar tus ojos. Padre Celestial, Hoy podemos sentir tu presencia en este lugar, Desde que comenzamos a alabar tu santo nombre. Tu presencia nos ha llenado. Tu Espíritu Santo se está moviendo. Y podemos entender hoy, Dios, que Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Y simultáneamente hay cosas que tenemos que comenzar a hacer. Padre, comenzando con el tema del pecado. Queremos hoy celebrar tu perdón. Y al mismo tiempo tener una reverencia. Por esa gracia. Y entender que la gracia también nos dice. Vete y no peques más. Padre, para los que están luchando hoy, Con cosas que han sucedido, Que no pueden entender, Y están preguntando, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Hoy tomamos una decisión de parar de hacer esa pregunta. Y comenzar a declarar, Que en todo tiempo, Tú serás glorificado en nuestra vida. Que el mismo Dios de la montaña, Es el mismo Dios del valle. Que el Dios del día, Es el Dios de la noche. Que cuando todo parece difícil, Y no entendemos por qué. Aún así, te vamos a adorar. Te vamos a servir. Y hoy podemos escuchar, Tu voz que nos está llamando, A ser tus discípulos. De dejar de vivir para nosotros mismos, Y ahora comenzar a vivir para Ti. Haciendo otros discípulos, Invitando a otros, En esta jornada, En este proceso, De acercarnos a Ti. Espíritu Santo, ven. No con condenación, Sino con la convicción, Tu Espíritu Santo, Sobre nuestras vidas. Revela hoy Dios, Esas áreas en nuestra vida, Donde tenemos, Que hacer cambios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja atrás tu vergüenza y pesar, Ven a Él, Ya no ves, Ves más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, Nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, El Padre te recibirá, Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, El Padre te recibirá, Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Nosotros intentamos siempre ser obedientes al Espíritu Santo, Y al fluir de Dios en nuestras reuniones. Una de las cosas que intentamos evitar son tradiciones. Hay ciertos procesos de acercarnos a Dios, Alabanza, Adoración, Leer la palabra, Esas cosas nunca van a cambiar, Esos no son rutinas religiosas, Esos es bíblico, Es el proceso de Dios. Entonces nosotros no queremos hacer cosas, Porque siempre lo hacemos. Queremos hacerlo porque el Espíritu Santo lo indica, Y porque estamos siguiendo su nube. Y hoy yo quiero hacer algo que no hacemos muchas veces los domingos, A veces los miércoles tenemos más oportunidad de hacerlo, Pero hoy yo quiero abrir este altar, Porque yo creo que hay personas aquí que hoy han escuchado este mensaje, Y Dios está tocando tu corazón, Está revelando cosas muy específicas que tú necesitas dejar, Y también una nueva dirección para tu vida. Y simbólicamente hoy al salir de tu lugar y pasar aquí al frente, Estás diciendo, Dios, Voy a parar de esto, Y voy a caminar, Y empezar a hacer lo nuevo. Entonces mientras cantamos de nuevo, Vamos a abrir este altar, Y si eso eres tú, Te invito a salir de tu lugar, Y pasar a este lugar, Enfrente y hablar con Dios, Porque hoy Dios quiere hacer algo nuevo. No quiere decir que, Estás en un gran pecado, No quiero que nadie mira y diga, Ay, mira, ¿Qué le pasó a esta persona? No, Eso no es el punto, El punto es de que Dios está hablando, Tal vez de cosas de pecado, Tal vez de cosas de mentalidades, Tal vez preguntas que has tenido, Cuestionando la voluntad de Dios, Tal vez porque tú sabes que no estás viviendo como un discípulo de Él, Que tal vez estás haciendo algunas cosas, Pero no has dejado otras, O has dejado algunas cosas, Pero no has hecho otras, Y hoy el Espíritu Santo, Quiere hacer una obra profunda en ti. Entonces mientras seguimos cantando, Te quiero invitar a pasar a este lugar, Vamos a cantar de nuevo. Su trono, El Padre te recibirá, Con sangre preciosa, Jesús por lo muestra, Es nuestro salvador, Canta aleluya, Dios está hablando en este momento, Su gracia te basta, Su gracia te basta, Él te ama tanto, Te está perdonando de todos esos pecados, Y también porque te ama, Te dice, Deja de hacer eso, Tengo una nueva vida para ti, Tengo una nueva dirección para tu vida, Cantamos de nuevo, Ven ante su trono, El Padre te recibirá, Él te recibe en este momento, Mi hermano, Con sangre preciosa, ¿Por qué no levantas tu voz, Y empiezas a darle gracias, Por su gracia, Jesús por lo muestra, Maldad, Él te perdona hoy, Él te ama, Él te ama, El Padre te recibirá, Con sangre preciosa, Jesús por lo muestra, Maldad, Ven ante su trono, El Padre te recibirá, Con sangre preciosa, Jesús por lo muestra, Maldad, Con nuestras manos levantadas hacia el cielo, Hoy vamos a darle gracias a Dios por su gracia, Su gracia sublime, Que nos ha rescatado, Estábamos ciegos como ese hombre, En Juan 9, Que ahora podemos ver su luz, Habíamos fallado, Habíamos pecado, Y Dios nos ha perdonado, Porque no damos un momento, Le damos gracias por un momento a nuestro Dios, Y alabamos su santo nombre, Dile gracias, Gracias Dios por tu perdón, Dios está obrando en este momento, Su gracia no solamente te perdona, Su gracia te llama, A una vida diferente, A lo que has vivido, Hoy recibe la gracia completa de Dios, No una mitad, No solamente la parte que dice, Te voy a perdonar tus pecados, Pero si no, Te llamo a salir de una vida de pecado, El Espíritu Santo está obrando profundamente, En este momento, Yo creo con todo mi corazón, Yo tengo fe, En mi espíritu, Que hoy una transformación, Para el resto de tu vida está sucediendo, Un cambio radical, Mientras el Espíritu Santo sigue, Ministrando a cada uno que ha pasado, Yo quiero preguntar a los que están, En el balcón, Los que están mirando, En este momento, Los que están aquí en el santuario, O tal vez aquí enfrente también, Que nunca han hecho a Cristo, El Señor de su vida, Yo quiero invitarte a tomar ese primer paso, Para algunos será la primera vez, Pedirle perdón a Dios, Es algo glorioso, Sentir que Dios ha perdonado todos tus pecados, Que te ha dado una vida nueva, Que has nacido de nuevo, Y hoy, Quiero dirigirte una oración, Para recibir eso, Si tú estás aquí, Y quieres tomar esa decisión, Levanta tus manos hacia el cielo, Repite esas palabras después de mí, Padre celestial, Perdóname, Por todos mis pecados, Dame una vida nueva, Vida en abundancia, Y vida eterna, Dejo de vivir para mí mismo, Y comienzo a vivir para ti, Soy tu hijo, Y te serviré, Todos los días de mi vida, En el nombre de Jesús, Alguien puede decir amén, Alguien puede alabarle, Oh cuán hermoso, Oh cuán hermoso, Es nuestro salvador, Canta aleluya, Cristo vive, Nadie es más grande, Solo el enseñó, Solo el enseñó, Cantareluya, Con todo tu corazón, Levanta tu voz, Y declaralo hoy, Oh cuán hermoso, Oh cuán hermoso, Es nuestro salvador, Canta aleluya, Canta aleluya, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Oh cuán hermoso, Nadie es más grande, Solo el enseñó, Solo el enseñó, Canta aleluya, Cristo vive, Una vez más, Díselo, Oh cuán hermoso, Oh cuán hermoso, Son sus ojos de amor y de gracia, Es nuestro salvador, Mi salvador, Mi salvador, Aleluya, Cristo vive, Nadie es más grande, Vamos iglesia, Levanta tu voz, Solo el deseo, Canta aleluya, Cristo vive, Ven ante su trono, El Padre te recibía, Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad, Alguien puede decirle gracias, Aplauda la iglesia con todo tu corazón, Él es grande, 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 Él es grande,